Música Le dije a los jugadores recién hace unos minutos que el que desea, el que decida ser entrenador el día de mañana y pueda, no hay satisfacción más grande que dormir tranquilo con el equipo pero dormir tranquilo en la derrota, o sea, con el triunfo somos todos campeones y somos todos exitosos y somos todos felices Yo hoy duermo tranquilo, a mí el equipo hoy me mostró que quiere como le dije a Jorge, la mangana del gol es producto de que yo les pido que intenten jugar ojalá se equivoque 15 veces de acá a su retiro esto quiere decir que va a jugar hasta los 40 y pico de año entonces, la capacidad de reacción del equipo y sí, me voy con un sabor muy amargo y muy triste por las lesiones porque hay lesiones que pueden ser graves Los jugadores, lamentablemente, el partido fue un partido de locos porque hacemos el cambio de Fernando por Santi y al minuto se lastima, en la primera intervención menos de un minuto se lastima, hay que poner a Larry y el equipo tuvo la capacidad de ir resolviendo este tipo de situaciones las lesiones, el cambio permanente de jugadores El equipo siempre quiso ir a por más tuvieron la valentía de ir a ver, uno puede ser valiente y la empieza a regolear para arriba y va toda la carga barraca y el equipo utilizó medios que a mí me dejaron satisfechos juego asociado, juego por abajo entonces, tener la capacidad de revertir, de visitante un resultado 0-2 y después de haber sufrido las lesiones como nos pasó con Elizar y con Lizana es valorable, lamentablemente no alcanzó Poder llevarnos algo creo que igualmente insistimos hasta la última jugada hasta el último suspiro no se nos dio, pero bueno nos tenemos que quedar tranquilos en que intentamos todo y dejamos todo en la cancha como para poder llevarnos algo hay cosas que corregir porque hemos cometido errores, en el primer tiempo hemos tenido ahí unos 15-20 minutos que no fueron buenos pero bueno, creo que en líneas generales el segundo tiempo se dio unos games en muy buena forma sometiéndolo a ellos a jugar en su campo a no poder tener la pelota y nosotros a crearnos ocasiones a cada pelota dividida que sea nuestra y bueno, creo que nos duele porque creo que después del empate nos hubiera gustado jugar esos 7-8 minutos que restaban en igualdad de condiciones pero no pudimos aguantarlo y una lástima por la forma me parece que hicimos mucho como para perder lamentablemente nos hacen goles los minutos claves terminando el primer tiempo, empezando el segundo y después de que nos había costado tanto empatar no aguantamos ni 30 segundos y nos vuelven a quedar en ventaja es lamentable porque teníamos mucha ilusión en ganar este partido teníamos mucha confianza por lo que veníamos haciendo pero la verdad es que hay poco que reprocharse porque el equipo se entregó por entero ante un buen equipo logramos casi todo el segundo tiempo meterlo en su zona generamos bastantes ocasiones de gol y lamentablemente no tuvimos la capacidad para sostener un poquito más el empate porque me parece que en ese momento estábamos mucho mejor que ellos y la cosa hubiese sido diferente si no nos hacen tan rápido el 3-2 pero hay que seguir mejorando hay que seguir corrigiendo errores sosteniendo las cosas buenas que estamos haciendo que son muchas pero nos vamos con pena obviamente porque teníamos mucha ilusión de poder ganar este partido salió un lindo partido creo que nosotros por ahí en el primer tiempo no logramos plasmar el juego que teníamos pensado pero en el segundo tiempo ante las adversidades que tuvo el equipo con el tema de los cambios en el primer tiempo con las lesiones con la mala fortuna que tuvo Jorge y sal descanso con un gol por ahí nos golpeó pero ya te vuelvo a repetir el equipo ante la adversidad demostró con un 2-0 abajo fue con mucha actitud y lo pudo revertir esto es fútbol quedó esa pelota ahí también al 9 de ellos que nos hace el tercer gol justo cuando nosotros recién habíamos empatado pero bueno el equipo dejó todo nos vamos contentos nos vamos contentos por eso porque hay que rescatar la actitud y el esfuerzo que hizo que fue impresionante así que bueno hay que seguir trabajando esto sigue faltan muchas fechas y bueno el equipo sigue intacto fue un partido fue un partido bastante extraño por el tema de las lesiones de nuestros compañeros lamentable por eso y bueno por los goles que se dieron el primer gol de Huachipato también después si tú ves lo tuvimos en un arco el segundo tiempo donde pudimos empatar y después teníamos la ilusión de ganarlo le sale el gol al tiro y bueno después la parte psicológica igual te juegas en contra donde tratamos pero no se nos dio me imagino que contento por volver a marcar también bueno si gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar más o menos lo que yo quería donde en un tiempo poder demostrar un poco más y bueno lo hice así hice un gol me sentí bastante bien un poco al último después ya cansado pero bueno seguir así agarrando esta confianza y tratar de no soltarla y aprovechar la oportunidad un sabor muy muy amargo porque remontamos un partido donde fue un lindo partido el fútbol el rival propuso buen fútbol asociado nosotros también y bueno por ahí los goles que nos hicieron son evitables y bueno por eso más el dolor nos duele más el tercer gol que ninguno de los otros porque fue el que termina marcando la diferencia del resultado lo personal el tema del gol del error se lo tengo que preguntar también si no por supuesto no tengo demasiadas excusas al respecto es mi manera de jugar me sucedió cuando el arquero se equivoca no hay nadie para respaldarlo en el fondo y bueno es mi posición la que demanda 100% de concentración y son jugadas que siempre estoy acostumbrado a hacer nada más que esta vez se me frenó la pelota y lamentablemente cuando el arquero se equivoca lo pagamos con un gol pero si lo respaldaron los compañeros porque lo fueron a buscar al otro arco y estuvieron muy cerca de conseguir un premio si por supuesto como lo hacemos todos por cada uno de los integrantes del equipo el primer gol si bien es el que abre el marcador no marca una diferencia demasiado importante seguimos bien y lo importante de esto y lo interesante si se puede analizar es que siempre intentamos jugar en el segundo tiempo pese a la presión del error seguimos jugando desde abajo lo hicimos muy bien